¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo soy el Dr. Omar Velasco y el día de hoy les vengo a platicar sobre cómo eliminar la celulitis cuando esta es severa, cuando hay un caso muy muy fuerte de celulitis. En otros videos, por ejemplo, les hemos platicado de este equipo que se llama presoterapia que es el mejor para eliminar la celulitis, pero cuando la celulitis es severa, además de usar este equipo, también se van a usar otros componentes de este equipo que tenemos aquí que nos van a ayudar a que más rápido se elimine. Es decir, nosotros podemos eliminar una celulitis severa con el equipo de presoterapia que es este que está aquí, pero si agregamos a este tratamiento de celulitis este equipo que está aquí, que un lipolaser 9 en 1, nos va a ayudar mucho más para que se elimine más rápido y de una manera más efectiva. Y esto es porque la celulitis normalmente nos contactan clientes o nos contactan pacientes y nos dicen, oye, tengo un caso de celulitis que es muy difícil de que se me quite. No, no se me puede quitar, ¿verdad? Entonces, es porque en este caso la celulitis, aunque hagas dieta y ejercicio, muchas veces no mejora. Necesitamos de aparatología especializada como lo que es la presoterapia y la radiofrecuencia y el cepillo galvánico y también el lipolaser que en sí en conjunto nos hacen que realmente podamos eliminar completamente la celulitis. Es decir, lo que nosotros hacemos cuando se acercan a nosotros pacientes o clientes les comentamos que lo que tienen que hacer es un paquete integral para eliminar la celulitis y esto es lo que vamos a ver en el video de hoy. Cómo hacer un paquete con la aparatología especializada en cuanto a celulitis para que podamos eliminar completamente lo que es la celulitis severa. Muy bien, ¿y a qué nos referimos con celulitis severa? Para poder entender por qué sucede la celulitis severa y también incluso por qué la celulitis moderada o la celulitis muy leve, debemos de entender pues qué es la celulitis. Entonces, la celulitis es algo que le pasa a muchas mujeres aunque estén muy delgadas. Incluso nos ha tocado muchas clientas delgadas, delgadas, delgadas con muchísima celulitis. Es decir, esto no es de este tipo de problema de que hay, es que hay una mujer que tiene sobrepeso y tiene celulitis. No, la celulitis tiene ahora sí que en todos los tipos de cuerpos, delgado o con más peso. Y esto sucede por lo siguiente. Primero que nada, sí hay una tendencia genética a padecer celulitis, pero tiene mucho que ver con la piel de la mujer y con las células de grasa que tiene el cuerpo. Lo que sucede es que la piel de la mujer, digamos que es diferente a la piel del hombre. Por ejemplo, si ustedes se fijan, puede haber hombres con mucho sobrepeso y no tienen celulitis. Y esto es por lo siguiente. La piel de la mujer, como todas las pieles, tiene varias capas. Tiene lo que es la capa de la epidermis y abajo tiene la capa de la dermis y abajo tiene las células de grasa, que son estas bolsitas que se llaman adipositos. Por aquí van a ver una imagen a lo que me refiero. Y en la parte de la dermis, es la parte estructural de la piel que agrega mucho soporte a lo que es la piel. Es decir, agrega para que la piel sea firme y elástica. ¿Y cómo lo logra? A través de unas fibras de colágena. Estas fibras de colágena, digamos que el colágeno es una proteína que hace fibras y que son firmes y por eso la piel es firme. También por eso una piel joven tiene mucho colágeno y por eso cada vez más hay productos con colágeno para darle soporte a la piel. Pero en este caso, la colágena que yo hablo es estructural y está en la dermis y suele hacer, digamos, uniones o entrelazados entre sí estas fibras. Digamos, normalmente hace fibra, hace cruces en forma de X y estas fibras de colágeno, digamos que ayudan a que la piel sea firme y a darle una estructura de soporte a la dermis. También por aquí vamos a ver una imagen de la dermis con las fibras de colágeno que les comento. Ahora, el problema es que el hombre, el hombre tiende a hacer estas fibras de colágeno más en X o digamos así como unas sobrepuestas en otras en X. Y la mujer tiende a generar estas fibras sí cruzadas, pero no tanto. Tienden a hacer un poquito más paralelas una fibra con la otra de colágeno de la piel. Esto es muy importante y la razón por la que muchas mujeres delgadas tienen celulitis, ya que las células que están abajo de grasa, en la hipodermis o el tejido solar graso y arriba la dermis, van a veces a crecer. Ahí sí puede ser porque de repente una mujer delgada se fue de vacaciones, comió en un bufet, engordó poquito, poquito, pero esto hizo que las células de grasa crecieran y al crecer se acercaron a la parte donde está la dermis con sus fibras en forma de X, pero no tan en X, un poquito más en paralelo. Y de repente estas células de grasa se atoran en esas fibras. Entonces esas fibras al atorarse ahí se van a notar a través de la piel. Por eso se ve como un empedrado la piel o de naranja, porque son esas células de grasa que se asoman. Se asoman poquito entre las fibras que tiene el colágeno y se atoran. Y una vez que se atoran, ahí se quedan. Por eso la celulitis ya no suele bajar, porque ahí se quedan atoradas estas células de grasa. A veces bajar un poquito de peso ayuda porque la célula se hace un poquito más chiquita y se puede llegar a bajar, pero en otras ocasiones ahí se queda atorada y aunque bajes de peso, ahí se queda la celulitis. Entonces, esta celulitis, obviamente, si también se tiene un sobrepeso muy fuerte, pues es más probable que más células de grasa se salgan hacia afuera y se queden atoradas. Entonces sí es muy importante el peso a la celulitis, pero también por eso mucha gente delgada sigue teniendo celulitis y dice, oye, ¿por qué si yo estoy muy delgado tengo celulitis? Esa es la razón. Y otra cosa muy importante es que una vez que se atora ahí esta bolsita de grasa, lo que va a pasar es que se va a atrofiar, es decir, se va a hacer dura. Y una vez que se haga dura, baja la circulación. Entonces, al hacerse dura, se va a notar más todavía, porque como está dura, se va a empujar más fácilmente hacia arriba y entonces se va a notar más porque es dura. Y otra cosa, además, digamos que es un problema que tiende a avanzar, porque cada vez se hace más dura, cada vez se asoma más y más hacia arriba y es un problema que tiende a progresar en lugar de mejorar. Entonces, es muy importante que entendamos que la celulitis severa va a ser cuando los adipositos en muchas cantidades se elevan, se atoran y se van haciendo duros. Entonces, por eso es que llega a haber un problema en el que ya la piel se ve literalmente como un empedrado, ¿verdad? En mujeres delgadas y en mujeres que tienen a lo mejor unos poquitos de sobrepeso también. Pero, es decir, la piel suele verse de una manera, digamos, no suave y lisita y terza, que esa sería una piel que se viera un poquito más bonita. Si no, se suele ver un poquito más levantada, irregular y con forma de empedrado. Y bueno, entonces, una vez que entendemos la razón de por qué nos da la celulitis y la razón de por qué la celulitis tiende a empeorar y en este caso que llegue a empeorar tanto que ya se vea muchísimo, a eso le llamaríamos la celulitis severa. Y a continuación, una vez que entendemos esto, vamos a platicar de cómo ahora sí vamos a eliminar la celulitis severa. Muy bien, amigos, si este video les gusta, este tema les es de su interés, por favor, regálenos un like, suscríbanse al canal y denle a la campanita para que les avise cuando subamos videos. Nosotros siempre tratamos de subir videos que les aporten muchísimo valor a ustedes y les aproveche para lo que es la aparatología y puedan ver muy buen resultado ya sea con ustedes o con sus pacientes. Miren, entonces, este aparato se llama presoterapia. Tiene estas, digamos, mangas y tiene unas botas y una cinta abdominal que te lo pones como un traje y te presiona. Se empieza a inflar con aire y te presiona. Entonces, prácticamente este es el equipo ideal para eliminar la celulitis porque al presionarte lo que va a hacer es que va a ayudar a que se bajen a esas bolsitas de grasa que estaban levantadas, va a ayudar a que se bajen y entonces, una vez que se bajen, va a bajar la celulitis. Y también al presionar incrementa la circulación, que es lo que les comentaba, que está disminuida la circulación, va a recuperar toda esa circulación y además de que va a recuperar toda la circulación, va a, digamos, ayudar al drenaje linfático e incluso en ciertas potencias nos ayuda hasta bajar tallas. En unas potencias bajas nos va a ayudar al moldeo y a la celulitis. En potencias más altas incluso nos puede ayudar hasta eliminar grasa. Es un equipo muy completo que, como les comento, si les interesa ver más información de este equipo, por aquí tenemos un video. Pero ahorita vamos a hablar de cómo tratar la celulitis severa. Esto es un paso más allá. Entonces, este equipo nos serviría para eliminar la celulitis de bajita, moderada y severa. Pero el problema es que la celulitis severa necesitamos usar más herramientas porque es un problema más difícil. A la larga sí nos ayudaría a quitar solita la presoterapia, pero realmente lo que queremos es un resultado rápido, eficiente y efectivo. Por eso vamos a tratar de complementarlo con otras herramientas. En este equipo de aquí que se llama 9 en 1, tenemos lo que es el lipoláser. Que el lipoláser es esta tecnología que usa láseres para que precisamente estas bolsitas de grasa que hemos hablado, que se llaman adipositos, se estimulen y liberen la grasa que tienen adentro y se hagan más pequeños. Cosa que queremos hacer. Porque si se recuerda, la celulitis, yo les hablé que cuando los adipositos crecen, se atoran. Entonces, si nosotros los podemos hacer más chiquitos, vamos a ayudar a que se hagan más pequeños y entonces puedan ser más fácilmente eliminados de la zona donde estaban y también a que se noten menos porque son más pequeños. Pero no nada más esto. La piel, como les comenté hace rato, tiene estas fibras que se hacen en forma de cruz, que en la mujer hace un poquito menos cruces, hacen como paralelos y en el hombre hacen más cruces. Entonces, hay una tecnología que se llama radiofrecuencia, que es esta que está aquí, que va a hacer que las células que precisamente hacen colágeno y elastina en la piel produzcan más de estas fibras para que entonces se hagan nuevas fibras de esta manera y entonces el adiposito no suba. Y además, hay otra tecnología que se llama el vacuum, que nos va a ayudar a succionar la piel y nos va a ayudar a que la celulitis que está ahí recupere la circulación y se mueva. Nos va a ayudar como a zafarla. Entonces, también este nos va a ayudar a lo que es la celulitis. Y este que es el cepillo galvánico, nos va a ayudar muchísimo a que se nutra la piel para aportarle nutrientes para que se haga más firme la piel y entonces no permita que las células de abajo de grasa se empujen y se desomen. Entonces, este conjunto que les acabo de hablar de ahorita sería un excelente tratamiento en conjunto para que la celulitis se elimine muy rápido y de manera muy eficiente y la piel quede muy bonita. Nada más les comenté ahorita superficialmente cada uno de los tratamientos. Ahorita vamos a adentrarnos más a cada una de estas cosas que les comenté para que podamos entender cómo lograr el efecto de eliminar la celulitis que es muy severa. Muy bien, vamos a empezar platicando de la manera en que usaríamos para eliminar la celulitis severa la presoterapia. Y después vamos a ver cada una de las diferentes cosas, cómo lo usaríamos y al final vamos a ver cómo lo conjuntaríamos todo. Entonces, primero, la presoterapia vamos a tratar de que la usemos dependiendo de la persona con una potencia suave o fuerte. ¿A qué me refiero? Como les comentaba, si nosotros tenemos una persona que tiene las piernas muy gorditas, vamos a usarlo a potencias fuertes para que entonces aprovechemos esa potencia de la presoterapia que está empujando y no nada más baje los adipositos, sino que exprima, porque ya cuando la potencia es más fuerte, también exprime la célula de grasa y le sale el ácido graso. Entonces, nos va a ayudar tanto a bajar grasa como también a bajar la celulitis. Y el mismo efecto que hace esta presoterapia también nos va a ayudar a que la grasa que se sale se drene a través del sistema de limpieza por el sistema linfático, porque la misma presión que genera el equipo sobre la pierna va a ayudar a que ese sistema linfático que tiene unas compuertitas, la grasa presionada se vaya por ahí, se abren esas compuertas y se vayan a través del sistema linfático y se elimine la grasa de esa zona. Entonces, estamos haciendo tres cosas en uno. Estamos primero moviendo para abajo el adiposito. Dos, estamos haciendo que incrementemos la presión de esa zona y exprimamos el adiposito. Estamos sacándole grasa. Y tres, estamos haciendo que se drene la grasa que se sale de ahí para que se remueva de ahí. Entonces, eso es en el caso de una persona que tenga las piernas muy gorditas. Si la muchacha está delgadita y nada más tiene mucha celulitis, le usaríamos una potencia más bajita, lo que nos va a permitir que la fuerza que está haciendo sea más suave, lo suficiente para que empuje las células hacia abajo, pero no para que exprime la grasa, porque no queremos que se nos adelgace la pierna. Pero lo que va a hacer es que el músculo que está abajo de la grasa, como les comentaba, está la piel, luego la grasa y luego el músculo, la grasa se va a apachurrar hacia el músculo y va a hacer que la grasa se vaya moldeando conforme la forma del músculo. Es decir, también nos ayuda para el moldeado del cuerpo en potencias bajas. Y esto nos va a hacer que la piel se vaya viendo más bonita porque la piel está pegada a la grasa y la grasa al músculo. Entonces, va a ir agarrando al cuerpo la forma del músculo y los músculos son muy bonitos y entonces va a agarrar una forma torneada muy bonita la pierna. Entonces, este es muy útil para quitar la celulitis al mismo tiempo de que torneamos el cuerpo. Entonces, es muy importante que sepamos a qué potencia usarlo, si más fuerte o más bajita. Aprovecho para hacer un pequeño paréntesis que nosotros en la compra de cualquier equipo incluye capacitación gratis con uno de nuestros médicos expertos. Ya sea que compren el 9 en 1, la presoterapia o cualquier equipo incluye lo que es la capacitación gratis. O si ustedes están viendo que ya tenían alguno de estos equipos y a lo mejor no le están sacando el provecho y pues el equipo no lo compraron con nosotros, igual pueden adquirir alguna capacitación de cualquier equipo que ustedes tengan aparatología estética con alguno de nuestros médicos expertos y también posteriormente a la capacitación se les da lo que es la asesoría continua gratuita para que ustedes siempre puedan tener todas sus respuestas completamente resueltas. Regresando al tema. Entonces, la presoterapia es el rey para tratar la celulitis, pero como les comenté hace ratito, en casos severos necesitamos más ayuda. Y a continuación vamos a hablar de los complementos de la presoterapia del aparato 9 en 1. Muy bien amigos, les recuerdo que al final vamos a ver cómo se complementan cada equipo en un tipo paquete. Obviamente los paquetes nosotros a fondo los vamos a ver en una capacitación, ya sea cuando compren el equipo o si ustedes compran una capacitación. Ahorita estamos viendo lo más importante para que ustedes aprendan y le saquen lo más que se pueda de provecho. Pero si queremos profundizar, el video quedaría muy muy largo entonces por eso ya sería con una capacitación como les acabamos de comentar personalizada. Pero bueno, regresando al tema de los lipoláceres. Los lipoláceres son excelentes para bajar la grasa localizada y grasa de cualquier zona corporal. Brazos, piernas, abdomen, la zona de la, por ejemplo, de la pierna, entrepierna. Entonces, todas las zonas que ustedes quieren tratar se pueden tratar con esta tecnología de láseres. El detalle es que cuando lo tenemos para una, digamos, persona que quiere bajar la celulitis severa, sí es muy recomendable que hagamos al final, me adelanto un poquito a la última parte del paquete, la presoterapia. Porque la presoterapia también es lo mejor para hacer el drenaje linfático. Entonces, el lipolácer lo podríamos hacer al principio para que hagamos que las células de grasa empiecen a hacerse pequeñitas y empiecen a exprimir su grasa. Entonces, ya vamos ahí aflojando un poquito el adipocito de donde está atorado al hacerlo más pequeño. Normalmente podemos hacer paquetes de, o sea, 10 paquetes, me adelanto un poquito al final, en donde vamos a ver cada día mejor y mejor resultado. Pero el detalle es que dentro de las sesiones, dentro del tratamiento, es muy importante que siempre incluyamos, o sea, si vamos un día a hacer una sesión por día, así llamémosle, el lipolácer primero. Y también una buena cantidad de tiempo, que en promedio son 20 minutos, pero también si el paciente tiene muy severa celulitis puede ser más. Ya lo veríamos en la capacitación. El detalle es que la luz láser, específicamente para bajar tallas, va exprimiendo el adipocito para que se baje y se vaya aflojando. Y muy importante también saber que los tratamientos para una celulitis severa, normalmente pueden ser de dos o tres veces a la semana, ahorita lo vamos a ver también un poquito más adelante, pero es decir, que sí se necesitaría hacer varias veces a la semana para que veamos un mejor resultado. Y vamos ahora a hablar de la radiofrecuencia. Como les había comentado anteriormente, es excelente para incrementar el colágeno de esas fibras que les hemos estado platicando que tienen la piel, que hacen que la piel sea firme. Entonces, si yo tengo una piel que tiene mucho colágeno, difícilmente se va a asomar la celulitis porque va a tender, aunque la mujer tiende a ser más en paralelo. De todas maneras, cuando hay muchísimo colágeno, las fibras van a estar más pegadas las unas a las otras y entonces va a ser como una especie de red para que no vaya a asomarse el adipocito. Entonces, la radiofrecuencia, que es esta que está aquí, ya les hemos hablado de la radiofrecuencia muchas veces. Por aquí tenemos un video que si lo quieren ver más a fondo. El detalle es que la radiofrecuencia va a estimular una célula en la piel que va a generar más colágeno y más elastina y más proteínas que ayudan a generar esta red de soporte de la piel. Entonces, esta genera calor, genera calor. Entonces, normalmente vamos a utilizarla de una manera, digamos, darle también una buena cantidad de tiempo de uso, alrededor de 20 minutos, por lo menos, para que se genere ese estímulo y empiece a generar colágeno elastina. Entonces, de esta manera estamos haciendo esa red de, digamos, entrelazadas de fibras para que vayan a servir para que no pasen los adipocitos tan fácilmente. Y entonces, al mismo tiempo de que estamos bajando el tamaño, vamos a reafirmar esa red para que no se salgan. Y también va a tener un efecto de que si estamos usando la presoterapia para moldear el cuerpo, la misma piel va a hacer un efecto de que se va a ajustar ese nuevo moldeo de la grasa y del músculo y va a hacer que la piel se vea muy bonita, pegadita, pegadita y muy torneada. En el caso de cuando estamos bajando, una persona que tenga las piernas más gorditas y que estamos intentando también bajar el tamaño de esas piernas, también el reafirmar la piel va a hacer que no haya flacidez. Porque siempre que perdemos mucha grasa, con cualquier tratamiento de aparatología que sea de perder grasa, porque, por ejemplo, aquí también tenemos el video del lipoláser, pues si les interesa saber más del lipoláser, en cualquier tratamiento se recomienda después reafirmar la piel para que no haya flacidez. Entonces, en este caso supongamos que estamos viendo muy buen resultado para la celulitis en lo que se refiere a que se está viendo menos con la presoterapia, en que se están haciendo que las piernas adelgacen un poquito, pero luego hay flacidez en las piernas, va a verse la piel de todas maneras no muy estéticamente bien. Entonces, al reafirmar la piel, se va a pegar esa piel y entonces vamos a ver un resultado extraordinario y se va a notar todavía mejor el resultado, ya que también vamos a incrementar esas, como les he estado diciendo, esas fibras que van a hacer que el adipocito no se vaya a subir y en general vamos a mejorar el aspecto de la piel mucho y vamos a ver un buen resultado. Y vamos a hablarles también del cepillo galvánico. El cepillo galvánico emite una energía, una onda energética con una carga. Hay cargas positivas y cargas negativas y cargas neutras. Entonces, esto es muy simple de entender, a lo mejor suena muy complejo, pero digamos que cada molécula tiene cierta carga, ¿verdad? Por ejemplo, la sal tiene carga positiva, el cloro tiene carga negativa y así cada molécula que hay tiende a tener una carga eléctrica. Entonces, yo les explico muy sencillo con el ejemplo de los imanes. Cuando tenemos un imán o dos imanes más bien, y yo junto el polo positivo con el polo positivo, estos imanes se van a repeler. Cuando yo agarro el imán y junto al lado positivo y al negativo, se atraen. Es más o menos, digamos, súper simplificado la función de la galvánica. En este caso, supongamos que yo tengo una crema para celulitis, una crema reafirmante, una crema con colágeno, que nos va a servir muchísimo que la piel tuviera ese colágeno, porque como les he estado diciendo, esas fibras se van a incrementar y van a ser esa red. Pero, aquí el detalle es que esas cremas tienen una carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Entonces, supongamos que lo que es una crema para la celulitis tuviera una carga positiva. Entonces, esa crema tiene colágeno, tiene ácido hidrónico y todos los materiales que necesitamos para hacer muchas fibras y una red de la piel muy, muy, muy firme. Pero, lamentablemente, si yo le pongo esa crema al paciente, esa crema se absorbe muy, muy, muy poquito. A veces incluso por ahí del 2 o 5%, dependiendo de qué tan buena sea la crema. Y esto es porque la piel, a nivel superficial, tiene muy poca irrigación sanguínea. Conforme bajamos hacia abajo de la piel, hay más circulación sanguínea. Digamos que es como un árbol que tiene un tronco grande, luego ramas medianas, luego ramas pequeñas. Entonces, la parte que hace contacto en la epidermis, aquí arriba, tiene muy poca circulación sanguínea. Entonces, por eso no se absorben bien esos nutrientes hacia el interior de la piel. Entonces, lo que va a hacer el cepillo galvánico es generar una corriente eléctrica. En este caso, supongamos el ejemplo de la carga positiva de la crema de la celulitis. El cepillo va a generar una carga positiva. Y entonces, al hacer esta carga, que se repela la carga eléctrica positiva con la crema positiva, se van a repeler. Y al mismo tiempo que la estamos pasando, vamos a hacer que se empuje hacia el interior de las células y hacia la circulación de la piel. Es decir, estamos empujando la carga hacia adentro. Este cepillo puede generar cargas negativas y positivas para que no tengas que preocuparte de que qué carga es mi crema. O sea, un ratito puede hacer una carga positiva, luego otra negativa. Y así de esa manera se asegura que se mete lo que es la crema hacia el interior de las células. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que la nutrición es una clave esencial. El cepillo galvánico prácticamente ayuda a nutrir la piel, que es muy necesaria cuando está la celulitis, porque esa piel muchas veces, incluso puede que se dé el caso de la celulitis por una piel que está mal nutrida. Si la piel está mal nutrida, lo que va a suceder es que la piel va a estar flácida y va a tener pocas fibras de colágeno. Y cualquier celulita de grasa puede ya convertirse en celulitis. Si tenemos una piel firme, es mucho más difícil que aunque incluso la muchacha o la persona suba de peso, se vea la celulitis. Entonces, es muy importante que agreguemos una nutrición a la piel. Entonces, en el caso de la nutrición, es completamente necesaria. Y además, si yo le agrego colágeno, lastina y proteínas, y al mismo tiempo estoy haciendo radiofrecuencia, digamos que las células reparadoras van a más fácilmente tener todo lo que necesitan del material para hacer estas fibras más fuertes todavía y ver un mejor resultado para que no se note la celulitis. Ok, muy bien. Y ahora vamos a hablar del succionador vacuum. Y porque este también es muy bueno para la celulitis. Se había comentado yo que la celulitis, hay una irrigación de la sangre baja en el adipocito y por eso hace duro y se atrofia. Este precisamente nos va a ayudar a incrementar esa circulación. Cuando nosotros hacemos el succionador, vamos a jalar los tejidos y al jalar los tejidos vamos a jalar las venas y las arterias que tenemos dentro de la circulación sanguínea. Las venas y las arterias tienen una capa muscular que las vuelve elásticas. Por eso las venas se pueden agrandar o hacer chiquitas. Se pueden vasodilatar o vasoconstriñir. Así se le conoce a nivel médico. Entonces, al momento que yo estoy jalando la piel en la zona donde tiene celulitis, chupo los tejidos, voy a estar agrandando estas venas y estas arterias donde corre la sangre y entonces más fácilmente le van a llegar nutrientes a esas células que están endurecidas o atrofiadas y entonces estas se van a hacer un poquito menos duras. Ya con eso se va a notar menos la celulitis. Y si yo, por ejemplo, además de estar haciendo esto, jalo los tejidos, también voy a mover un poquito la célula atorada. ¿Verdad? O sea, porque como chupa los tejidos, al jalarlos, también voy a ayudar a como que se desacomode, se desatore un poquito y además la circulación va a ayudar a que esta misma haga menos dura la celulitis. Entonces, tiene un doble beneficio, suavizar el adipocito o hacerlo menos duro y además desatorarlo un poco. ¿Verdad? Entonces, es muy importante, vemos que se está jalando tejido y como la piel va quedando un poquito rojita, eso quiere decir que se está haciendo la vasodilatación y al momento que lo jalamos y también hacemos un poquito de presión. Esa presión también ayuda a un masajito al mismo tiempo de que se jala, se aprieta la piel y eso también ayuda a que esta misma presión que estoy haciendo un poquito, ayuda a dos cosas, al drenaje linfático un poquito y también a desatorar el adipocito. Y también, este normalmente se va a hacer al final de los demás tratamientos, pero el que se va a hacer al mero, mero final es la presoterapia. Muy bien. Y ahora que ya vimos cada componente, más a detalle, las diferentes utilidades que nos dan, vamos a ver cómo podríamos armar un pequeño paquete combinado. Es decir, nosotros aquí en Grace Pastor ofrecemos capacitaciones de un solo equipo cuando compran el equipo, pero también siempre les preguntamos, oye, ¿qué otros equipos tienes? No, pues que yo tengo un electroestimulador, otro por ahí, este, una criolipólisis para baja grasa, o en fin, puede ser cualquier equipo. Lo importante es que nosotros, una vez que nos dicen qué equipos tienen, también ahí mismo les decimos, mira, si quieres sacar más provecho de tu equipo, combínalo, más o menos como lo que están viendo en el video de hoy, de esta manera, y te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. Entonces, también no voy a entrar tanto en detalles en cuántos días, en cuántas sesiones, porque quedaría un video muy, muy, muy largo, pero lo que sí puedo decirles es cómo sería una estructura de, digamos, que ahíramos primero y que daríamos después para ir viendo el mejor resultado de bajar la celulitis. En este caso, empezaríamos por el lipoláser, que nos va a ayudar a que se haga chiquito el adipocito, ¿verdad? Nos va a ayudar a que este se haga más pequeñito, y nos va a ayudar a que, digamos, se vaya aflojando un poquito. Después, utilizaríamos lo que es el cepillo galvánico. Este, para que se vaya nutriendo la piel y vaya agarrando lo que son los suficientes tu piel, nutrimentos, para que empecemos a juntar colágeno y elastina. Posteriormente, haríamos la radiofrecuencia para estimular aún más la generación de colágeno y elastina que necesitamos para hacer estas fibras y red, que no se salgan los adipocitos. Y este estímulo es bastante fuerte y se va a complementar con la nutrición de que ya vamos a tener un montón de materiales ahí para que la piel se vaya a, digamos, a ser más firme porque hay mucho nutrimento para hacer muchas redes de colágeno y elastina. Posteriormente, haríamos el succionador. El succionador nos va a ayudar a que se incremente la sangre y todas estas sustancias que hemos generado se van a movilizar más fácil por la región porque hay más circulación. Entonces, tiene un efecto que va a potencializar la radiofrecuencia y el cepillo galvánico. Al mismo tiempo de que estamos todavía aflojando más el adipocito que ya hicimos chiquito con el lipoláser y también estamos, como les estaba comentando, masajeando la zona para moverlo y succionando los tejidos para que el adipocito que se hizo un poquito más chiquito con el lipoláser se mueva más y más. Y por fin, acabaríamos con la presoterapia. Que la presoterapia va a presionarlo, este sí va a ser el rey para eliminar la celulitis, va a presionarlo de tal manera que se va a bajar porque ya está empequeñecido un poquito más y ya está un poquito movilizado y además la piel ya está llena de, digamos, de nutrimentos y de células que nos van a ayudar a que la piel se vaya a ser más firme. Y además la presoterapia también incrementa la circulación, la redistribuye de una manera muy bonita. Entonces, también quieras o no, nos va a apoyar un poquito también a lo que es el beneficio de la radiofrecuencia y del cepillo galvánico. Y de esta manera, si tú también quisieras tener una pierna más delgada en un paciente que tuviera las piernas más grandes, también podemos ser lo más potente para que entonces también exprimamos esa célula de grasa y el resultado de esta manera tendríamos un paquete súper, súper eficiente para tratar un caso de celulitis severa con excedentes resultados desde la primera sesión. Porque no nada más estamos tratando la grasa, estamos tratando también la piel para que se haga más firme y al mismo tiempo estamos haciendo que la grasa se elimine a través del drenaje linfático de la presoterapia y del vacuum. Y de esta manera, si lo hacemos con suficientes paquetes y suficientes tiempo cada componente, nos va a ir extraordinariamente bien. Y todo eso también lo podríamos ver en una capacitación para que no quedara un video muy, muy largo. Simplemente con esta información que les acabo de dar van a ver un excelente resultado para eliminar la celulitis que está muy severa. Muy bien y como conclusión entonces podemos ver que cuando combinamos equipos nos va a ver muchísimo mejor el resultado que cuando lo hacemos por separado. Como yo les dije la presoterapia es el rey para eliminar lo que es la celulitis pero no nos aportaría el beneficio de la piel que sí nos aporta la radiofrecuencia y el galvánico para que se reafirme la piel y una vez que ya esté bien firme la piel ya no va a poder salir a futuro la celulitis tan fácilmente y además nos va a dar el beneficio de que la piel se va a pegar muy bonita y nos va a tornear muy bonito el cuerpo. También no tendríamos el beneficio de incrementar al nivel que incrementa la circulación la vacuum y entonces por eso es súper útil que usemos la vacuum y el lipoláser obviamente hace también el adiposito chiquito mucho más eficientemente que la presoterapia la presoterapia también elimina grasa pero sí es más eficiente el lipoláser entonces digamos que la paratología muy seguido nosotros recomendamos que para tratamientos donde hay un problema muy severo se utilice en combinación ya que si yo quisiera unas piernas que por ejemplo estuvieran más llenitas y las quisiera bajar de tallas y de bajar la grasa y eliminar la celulitis con el tiempo sí lo podríamos hacer solamente con la presoterapia pero va a ser mucho más rápido el efecto si lo hacemos combinado como les comenté y también podemos agregar efectos de la piel para que todavía se pegue y se vea mucho mejor entonces siempre es muy recomendable combinar cuando queremos ver un excelente resultado y si ustedes ven aquí abajo va a estar el whatsapp de la empresa donde ustedes nos pueden preguntar si quisieran comprar el equipo ahí les podemos decir ¿saben qué? ¿cómo comprarlo? es muy sencillo paso a paso pero también hay muchas preguntas que a veces nos hacen cuando quieren empezar un spa oye yo quiero un spa ¿cómo lo puedo empezar combinándolo mejor? ah pues aquí abajo les podemos platicar mira pues si tú quieres un spa puedes combinarlo así asado para que veas el mejor resultado y también aquí abajo van a ver dos páginas web la de gracepastor.com que es la de Estados Unidos ahí pueden comprar en dólares americanos con envío gratis a todos Estados Unidos y también está gracepastor.com.mx ahí pueden comprar en pesos mexicanos con envío gratis a todo México y ahí pueden también directamente ver nuestros equipos si les interesan y cualquier duda en el whatsapp con mucho gusto estamos para atenderlos y también muy seguido nos preguntan oye yo soy de España quiero comprar en España estos equipos en España cada vez tenemos más y más equipos tenemos una bodega en España y algunos equipos si están disponibles algunos no cada vez vamos a tener más si tienen duda nos pueden preguntar en el whatsapp igualmente Latinoamérica cada vez estamos teniendo un poco más de países con envíos a Latinoamérica pero ahí también pueden preguntar cuáles equipos y qué países y bueno también aquí abajo van a encontrar lo que son las redes sociales está el Instagram donde hacemos videos cortitos sobre lo más importante de los equipos está el Facebook donde tenemos también lo que son promociones ¿verdad? y como ya les he comentado en la compra de cualquier equipo capacitación gratis o si tienen cualquier equipo en general pueden comprar una capacitación con uno de nuestros médicos expertos si lo quisieran y bueno pues yo soy el doctor Omar Velasco y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!